En el marco de una rueda de prensa realizada en la mañana de este lunes, miembros del Comité Permanente de Aniversario de San Francisco de Macorís dieron los detalles de las actividades a realizarse por los 240 años de fundación de esta ciudad. Ya para el 18 al 22 vamos a tener la tercera feria provincial de la provincia de Dualco. Esto se va a realizar en el PAN José Francisco Peña Gómez, la salida a Náhu. Miércoles 19, una conferencia magistral, la oportunidad de negocio en la zona franca, libre de Panamá. Eso se hará en el club mayorista de parte de la embajada. El jueves 20 es el día de la fundación de San Francisco Macorís. A la CAM, a Dorada, a cargo de la banda municipal, en la calle Español, iniciando la calle Español, Quina Sánchez. El 240 aniversario de San Francisco de Macorís será dedicado en un miraje póstumo a Félix Antonio Taviraz. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.